Y ahora más me quiero ver, yo ya sé que tengo placer No quiero charlar, no quiero pensar, no quiero ver, me quiero conformar Y esta vez quiero escapar, mis sentimientos voy a patear Toda la mura me voy a barrer, y en mi cabeza me voy a esconder No quiero soluciones, no quiero problemas, ya no vale necesito tener un dilema No quiero soluciones, no quiero problemas, ya no vale necesito tener un dilema Y esta vez quiero escapar, mis sentimientos voy a patear Toda la mura me voy a casar, y por cuenta propia te vas a alejar No quiero soluciones, no quiero problemas, ya no vale necesito tener un dilema No quiero soluciones, no quiero problemas, ya no vale necesito tener un dilema No quiero soluciones, no quiero problemas, ya no vale necesito tener un dilema No quiero soluciones, no quiero problemas, ya no vale necesito tener un dilema ¡Aquí te neste! ¡Aquí te! ¡Aquí te! ¡Aquí te! ¡Olé, olé, olé!